¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Cuenta a mi canal, me da muchísimo gusto volver a saludarlos, yo soy Ricardo Adame y el día de hoy les tengo un video realmente muy especial y que estoy seguro lo van a disfrutar y es que ustedes me van a acompañar a visitar el nuevo Museo del Ajolote en el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México ¿Pero cuánto cuesta la entrada? ¿Cuáles son los horarios? ¿En qué día puedes visitar este Museo del Ajolote? Que literal es la nueva atracción que tiene la Ciudad de México pues quédate en este video porque te lo voy a contar absolutamente todo y bueno la aventura comienza aquí en Amphibium que es el Museo del Ajolote y otros anfibios que se encuentra en el Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México y como lo acabamos de ver en la pantalla los horarios en los que puedes disfrutar de esta aventura es de 10 de la mañana a 3.30 de la tarde de martes a domingo recuerda que tienes que ir muy preparado para caminar para vivir esta aventura al máximo y hacer una pequeña fila de máximo 10 minutos el recorrido dura aproximadamente otros 10 minutos pero estoy seguro que no te arrepentirás la entrada es completamente gratis para toda la familia y puedes tomar videos, fotografías e interactuar con peces y sobre todo con la estrella de este museo que es el ajolote ahí vas a poder encontrar las diferentes clases de ajolote las características que tiene cada una de sus especies sus hábitats naturales, lo que comen, cómo viven, cómo se reproducen y vas a poder observar con tus propios ojos así de cerquitita las diferentes características que tiene cada una de las clases de ajolote pero el de Xochimilco, pero el de Michoacán en fin, cantidad de ajolotes que yo ni sabía ni que existían pero algo que los caracteriza es que realmente son únicos y hermosos es más, estoy seguro que en algún momento has visto alguna fotografía o dibujo en donde se muestra el ajolote con una carita realmente sonriente pues ¿qué crees? aquí estás viendo a ese peculiar anfibio y te juro que es verdad que así tiene la cara parece que te está sonriendo y realmente es encantador hay de diferentes colores, este que estamos viendo es el que habita en los canales de Xochimilco o más bien el que debería de habitar en los canales de Xochimilco porque derivado de la población pues simplemente se están extinguiendo así que este museo aparte de mostrarnos las diferentes clases de ajolote también se dedican a cuidarlos y hacer que se reproduzcan para que nunca se extingan mira como este otro que estamos viendo en la pantalla si te fijas es de diferente color, el que habita en Xochimilco que es de color rosado, este es de otro color pero si te fijas lo que tiene alrededor de su cabeza también lo hace único, así de simple y así de sencillo y este que es un bebé apenas está creciendo y hay otros muchísimo más pequeños pero apenas vamos a ir a esa área y es que justamente nos encontramos apenas en el área de peceras gigantes que es el inicio de este gran recorrido posteriormente vamos a pasar a la zona de contacto que estoy seguro te encantará y es que podrás tocar con tus propias manos algunos peces tortugas y si tienes suerte algunos ajolotes así como lo escuchas luego nos vamos a ir a la zona de laboratorios para que eso sí con el debido respeto, distancia y cuidado puedas observar a las crías de los ajolotes y puedas ver con tus propios ojos como es la evolución de estos anfibios de ser unos pequeños animalitos se convierten en los ajolotes que todos conocemos en este museo del ajolote aparte de divertirte estoy seguro que saldrás con muchísima más conciencia de lo que son estos animales y entenderás por qué en todo el mundo se habla del ajolote que es 100% mexicano y bueno en el recorrido seguimos en el laboratorio en donde seguimos viendo a los ajolotes en sus diferentes etapas de su vida estamos viendo cómo van evolucionando cómo van creciendo y nos damos cuenta de cómo es que se van transformando hasta llegar a su etapa adulta como este que estamos viendo en la pantalla que más adelante podremos ver otras imágenes de cómo nacen que realmente son casi microscópicos hasta llegar a este tamaño y te vas a dar cuenta de cómo va creciendo cómo va evolucionando cómo se va transformando el ajolote también vamos a encontrar en este museo qué es lo que comen y realmente te vas a sorprender pero antes vamos al área de cuarentena que es en donde están estas peceras que nos muestran a las crías del ajolote recién nacidas y aquí podrás observar lo que te acabo de comentar ve el tamaño que tiene el ajolote recién nacido y justamente esta área se llama cuarentena porque al hacer no se define el sexo de los ajolotes y esperan a que empiecen a crecer un poco para poder identificar cuáles son hembras cuáles son machos y así saber en dónde los van a posicionar en estos laboratorios también vamos a encontrar el alimento de los ajolotes y nos vamos a dar cuenta que comen nada más y nada menos que charales y que estos tienen que estar completamente vivos para que así los ajolotes los disfruten con más placer posteriormente nos vamos a ir al área de humedales que está al aire libre y en donde tenemos que pasar por unos caminos llenos de vegetación y en donde podemos encontrar unas peceras gigantes así tal cual lo estamos viendo en la pantalla y en donde podemos encontrar tortugas carpas truchas y demás ajolotes realmente estoy seguro que no te arrepentirás de esos 10 minutos que hiciste para poder entrar al museo del ajolote en el bosque de Chapultepec porque realmente todo el recorrido todo lo que vas a encontrar y sobre todo todo el conocimiento que vas a adquirir vale muchísimo la pena así que no lo dudes más y lánzate cuanto antes con tu familia con tus amigos con tus hijos a disfrutar de esta espectacular experiencia y que es completamente gratis recuerda que el horario en el que puedes visitar este museo del ajolote es de 10 de la mañana a 3.30 de la tarde de martes a domingo que es justamente cuando abre el bosque de Chapultepec y la zona en específico en donde se encuentra el museo del ajolote es en lo que era anteriormente el lugar de los elefantes pero si por alguna razón no ubicas el lugar del que te estoy hablando no te preocupes porque una vez que estés en el zoológico de Chapultepec será muy fácil llegar al museo del ajolote y bueno por ahora me despido esperando que hayan disfrutado tanto como yo este recorrido que grabé con muchísimo cariño para todos ustedes y que en verdad deseo de todo corazón que pronto tengan la oportunidad de ir personalmente a este museo que estoy seguro disfrutarán tanto como yo por ahora me despido pero no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal y recordarles que yo los espero en un próximo video recuerden que yo soy Ricardo Adame hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima